¡Gracias! Pero si no, de luego, pensarán que estamos viejos Para hacer lindo el paisaje, nos pusimos maquillajes Miren quién llega a la plaza, ya están llenas las terrazas Solo por lo necesario, armar un escenario Y por las calles se respira, que no puedo la alegría Una vez se desventó, la alegría ya llegó Va a empezar la función, si se va, no va a haber la función Va a empezar la función, que de siempre se va a perder la función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!